¡Suscríbete! y ahora mismo 14 14 grados, ¿vale? estaba en 13, hace un segundo y de camino estaba todo el otro día salimos a 12 salimos con maga de corte y manguitos bueno, pues hoy iremos igual, maga de corte y manguitos no es la misma camiseta otra, pero más o menos ese estilo, ¿vale? y llevo aquí pues todo lo que me tengo que poner, las mallas esta es la camiseta que me puse el otro día pero bueno, por variar la la gorra con los auriculares he preparado los orejones orejones, sí, ya no gasto orejones los membrillos ¿vale? 5 membrillos, ya tengo 4 tengo otro por ahí, 5 trocitos de membrillo voy a coger que esté un poco mejor envuelto este, ¿vale? es como un triangulito ¿vale? y ya está, esto es lo que llevo luego cogeré 2 rebanadas de pan bimbo que las llevo ahí, es este el membrillo que gasto el resto va así va en trocitos, como si fueran quesitos los quesitos de toda la vida, pues lo mismo, ¿vale? y hasta hoy no sé si me pondré la de Vestrail esta que está bastante ajustada abría un poquito menos que esta, esta la que abría un poco más y luego tengo otra que abriga más pero esta ya es como demasiado abrigo ¿vale? que es esta pero esta ya es demasiado abrigo es más suelta, esta no es elástica o sea, es elástica pero queda suelta no me gusta tanto ir muy suelto ¿vale? bueno, pues ya está ahora veremos con qué acabamos las bambas las tengo por aquí ahí tengo un soflas que se me ha caído los soflas los tengo con la... con la isotónica ya puesta espera que... con el sol se va a ver no sé si se ve los tengo... ah, vale, que tengo la pantalla apagada bueno, tengo la isotónica cargada me falta poner el agua, ¿vale? hola y ya está si los traigo secos y así no hay peligro que se me derrame por aquí por... por dentro los calcetines, ahora me los planto y ya está, la mochilita como siempre un poco más si no le cargamos el agua y las... 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 las bambas ahí están, un poquito sucias tal, pero bueno, lo que hay, ¿eh? están así un poquito con la plantilla quitada para que no cojan humedad, ¿vale? para que... si están en el coche mientras tengo atrás el maletero para que no... que se suelte un poco la humedad haber corrido el día anterior, ¿no? o cuando haya corrido ya están, así que bueno, el día, pues bueno no pinta mal siempre tenemos un poco el... el handicap, ¿no? de que por arriba pues ya veremos cómo... cómo lo tenemos, ¿eh? aquí tenemos una zona de bosque muy chula mira, 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 ¿eh? lo tenemos aquí al lado, ¿eh? esto es calidad, ¿eh? mira, tenemos aquí el bosque aquí mismo, ¿eh? bueno, pues venga, voy a montar y ya luego ya corriendo ya seguimos explicando un poquito, pues bueno lo que es el día, ¿vale? estamos haciendo el calentamiento bueno, nada, ¿eh? esto, si tienes tiempo, si no tienes tiempo ni calentamiento, ni hostias pero bueno, si hay tiempo pues nada, nos dejamos caer un poco para acá ahora no lo llevo grabando ahora lo pondré en el punto de referencia porque si no luego las referencias que tengo de punto de paso pues tendría un minuto o dos más y diría, hostia que he llegado tarde, que hoy no he hecho buen tiempo ¿vale? así que... hacemos esto 500 metros para arriba y para abajo calentamos suave y así ya cuando empieza ahora después la subida tenemos algo más de de respiración un poquito más adaptada bueno, como decía hoy es miércoles hoy a las 9 de la noche he dejado programado el vídeo del del entreno del lunes ¿vale? vamos con dos días de la taso y este pues seguramente o jueves o viernes saldrá publicado así que posiblemente ya hagamos que no se hayamos hecho el segundo bar del trail el canal del Iván iba a decir play no trail and play trail and play en inglés lo busquen lo busquen en twistv ahí estaremos alrededor de las 10 de la noche creo que será este jueves pero estoy seguro según como le van a las guardas y eso bueno el otro día empezamos un poco tarde con el tema de de montar algún plan de entreno para alguien que entraras entre un chico todo montándole un poquito un plan de entreno típico de una semana y luego hicimos un poco la avanzadilla de cómo tendría que seguir ¿eh? saquemos el el nivel de corredor con alguna media maratón que tenía asfalto alguna carrera algún entreno de montaña y saquemos un poquito el nivel de corredor bastante aproximado y bueno sobre eso pues montamos un poquito pues a qué ritmo está tendría que correr que rango medio de pulsaciones tendría que que llevar entrenando no en competición no se confunda ¿vale? así que bueno tardamos mucho al final pusimos muy tarde con el tema del plan de entreno cerramos casi a la una pero bueno veremos que el próximo día todo estuvo interesante creo yo eso ya vosotros mismos lo veréis lo buscáis en tuit lo tenéis para verlo buscáis trail and play en tuit ahí tendréis el directo del el Iván y un servidor que le hicimos este lunes un poquito un trocito de pan bimbo un pellizquito eh nada porque ahora viene ya una zona jodida tenemos el primer escalón empieza aquí ahora llené un poquitín y ya para arriba fuerte son de más del quince de media fuertecillo y ahora es un poco de bajada o plano más bien todo es para que nos confiemos me he traído me he traído el cinturón porque no sé si haré veinte o haré alguno más por si acaso ya quiero bajar un poco con más ganas el cinturón me da la seguridad que no me voy a destrozar la espalda en la bajada aquí empieza aquí ya veréis bueno aquí empieza y ya para arriba venga me guardo el me guardo la cámara se nota que veo un poquillo pasado eh de peso había hecho pesas y y no no es lo bueno mira hice tres semanas pesas llevo creo que dos semanas sin hacer o una semana y pico mirar todavía queda eh y mirar te dices cómo va bien eh dos semanas sin hacer pesas más o menos problema es eso que no es compatible te metes metes en pesas y subes un poquito metes más piernas también haber subido la pierna venga para correr venga un ejemplo del tema del del límite de pulsaciones o digamos umbral o referencia que podemos tener yo por ejemplo ahora estoy pasado de peso 2 kilos debería estar en 64 y medio y en 66 y medio no hay mucho porque he subido también de músculo pero al final pesa ya músculo o sea grasa pesa vale entonces yo llevo llevo la botella de Coca Cola 2 litros ya me entendéis dos kilos botella de Coca Cola 2 litros cuando me quito la botella vuelo relativamente vale y eso pues me lo quito entrenando básicamente empiezo a meter más volumen más tiradas más largas meter las sesiones ya consecutivas bien hacer las cosas bien y ya la botella de Coca Cola se va venga referencias ahora como yo hablando 158 casi me voy hasta unas 5 sin 4 pero cuando no iba ahora grabando estamos unas 155 156 como me pongo a hablar que pasa respiro peor meto menos oxígeno el corazón tiene que 30 más veces para meter al final la misma cantidad de oxígeno para hacer la subida entonces te suben las pulsaciones 158 vale cuando deje de grabar pues voy a bajar a un par o tres creo que iba a decir eso en este vídeo en esta toma cuando yo esté fino yo aquí sin grabar estaré en 151 152 haciendo lo mismo el mismo ritmo ¿entendéis? porque pesaré 2 kilos menos así que hoy pues voy penalizado no 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 llevo tecno sesión mía sesión propia eso es que no está pagado con nada una sesión que que la has hecho tú tío la música no lógicamente pero que te la has mezclado tú te la has organizado tú de tu manera con las cosas que te gustan esto sí que anima bueno pues otra cosa que iba a comentar yo en vez de hacer pues vídeos sueltos prefiero casi comentar las cosillas pues en los entrenos en vez de yo que sé ponerme ahí en casa a hablar prefiero hacerlo a tiempo aquí en la viva a viva naturaleza sin sin paños calientes con todo lo que nos tenemos que encontrar cada día que entrenamos bueno a ver por ejemplo qué ventaja tiene hacer una tirada larga lo he explicado muchas veces pero tiene tiempo que lo he explicado vale vosotros fijaros lo que yo llevo no es que sea mucho peso un poquito aquí un poquito aquí hoy no llevo membrana vale no llevo chaqueta membrana pero bueno yo llevo un poquito de agua y un poco de comida llevo el móvil lógicamente también con funda de antiagua llevo reserva de isotónica llevo cuatro cositas de mini mini como de botiquín que no es nada prácticamente nada aguja para huyofas un poco de esparadrapo de ney un poco de dinero bueno en fin un poco cuatro mini cosas vale si por ejemplo uno se quiere preparar para una ultra imagínate que solo entrenas distancia a 7 o 8 kilómetros 10 kilómetros 15 kilómetros nunca pases de ahí que pasa que tú en esos entrenos lo más probable es que no lleves mochila lo más probable no lleves ni chaqueta ni bien nada especial de no sé que ya salgas con eso puesto porque hace frío porque como tu entreno dura poco no tienes que prever cambios de temperatura lluvias sol nublado frío no hay que prever tú ya sabes sales con lo que hace de temperatura y sales ya vestido adecuadamente qué ventaja tiene este día largas te vas a acostumbrar a portear cierto peso agua isotónica comida chaqueta de membrana te acostumbras a llevar un poco de peso extra un kilo más o menos un kilo y algo es difícil bajar de un kilo entre mochila agua con metal chaqueta y tal se te va un kilo y medio rápido vale pues no es lo mismo correr con un kilo y medio que sin un kilo y medio entonces el propio entreno en sí ya lo endureces con ese kilo y medio qué pasa que si tú entrenas sin ese kilo y medio y luego te vas a la ultra en la ultra te vas a meter dos kilos y pico porque tienes que llevar el agua más la camiseta térmica más el sobrepantalón más la membrana más la cierta comida más los palos a lo mejor más una mochila a lo mejor más grande se te van dos kilos y pico mínimo dos kilos de ahí no bajas entonces claro si tú estás acostumbrado a entrenar sin mochila y en la ultra te metes dos kilos y no estás acostumbrado a llevar nada nunca va a triunfar triunfas en pocas palabras no corres andas una subida que tú estás acostumbrado a trotarla ligerito sin nada cuando te metes dos kilos en la espalda y una distancia larga a ver quién es el guapo que la trota para arriba estamos llegando encima del acantilado bueno pues eso no nos podemos saltar en el entreno si existe un sistema para atajar yo ya lo habría usado pero no lo hay no lo hay para entrenar ultras hay que meter volumen y distancia en cada entreno es así ya está vamos a ver, vamos a llegar bien, 56 minutos un poco al límite de subir muy lento sería una hora en llegar aquí arriba vamos con 57 vamos a hacer nos va a sobrar un minuto o dos para tomárnoslo con calma grabando y tal no está mal no está mal ya aquí ya empezamos con el cambio de temperatura todavía no hay piel de gallina la referencia para subirse para subirse el manguito pero aquí ya refresca siempre es igual aquí no lo marca no entrego la pantalla ahora pero casi a 800 no estamos a 800 todavía de altura pero es una referencia buena a partir de unos 600 el tiempo cambia ya la temperatura cambia ya hace más fresco el aire más frío hemos partido unos 600 de altura sobre el nivel del mar ya vamos a llegar al clasgar ahora está ocultado que hacer esta este meandro para allá y ya está bueno, seguir un poquito más seguir un poquito más me encuentro muy bien la verdad las piernas no pinchan ya nada bastante bien poco a poco pues vamos haciéndolas de nuevo al entreno vamos vamos tranquilitos también vamos muy tranquilos que de lo que se trata ya no sirve apretarle y que luego a lo mejor el viernes a ver si puedo ir progresando en la distancia ya pues hoy no sé 24 o 25 o 26 no se los carés pues el viernes que pues como hacemos las piernas hoy a 25 por decir algo a 25k pues el viernes pues sin problema nos podemos ir a 30k sin ningún problema sin ningún problema porque porque mis piernas ya están hechas de hace años claro también hay que decir si no si no no se hace así la progresión la progresión si es zona nueva que nunca el corredor por ejemplo imaginemos que hubiera hecho 25 y por ejemplo de tirar a larga pues hasta la semana que viene no repetiría otra vez los 25 porque se supone que su pierna se tiene que reajustar se tiene que readaptar un poquito a este entreno de 25 que le hubiera digamos le ha fastidiado un poco la destrozó un poco muscularmente entonces tiene que dejar una semana haciendo entrenos pequeñitos y luego ya el domingo si hoy fuera domingo pues el domingo se mete otra vez 25, 26 o 27 depende lo ideal es un kilómetro más solo si es nuevo zona nueva que nunca has hecho si un día haces tira a larga 25 la siguiente semana 26 es suficiente pensemos que que en realidad ya se progresa rápido porque en un mes está subiendo 4 kilómetros o sea estarías en un mes haciendo días de 30 prácticamente el mes siguiente tendría sido de 34 el mes siguiente 38 es suficiente me voy a desviar sin que sirva de precedente no lo suelo hacer no lo suelo hacer porque yo tiro directo para arriba y ya está pero bueno vamos vamos pues esto es el crash car esto es el crash car vamos que perdemos media vamos a ir un poquito más vamos a ir un poquito más vamos a ir un poquito más comiendo pan bimbo para el frío la verdad es que es prácticamente insuperable la trona, no me paro que pierdo que pierdo velocidad pues para el frío insuperable, también podéis usar los bollitos de leche porque que trague son bastante calóricos tanto los bollitos como el pan bimbo el bollito todavía más y eso cuando hace frío, ahora hace frío ahora ya empieza a ver un poco de piel de gallina ahora me la subiré ya tranquilamente pues va muy bien para compensar, para dar calorías cuando por ejemplo está en su vida no, en su vida depende pero en su vida es mejor usar un poquito de orejones geles el membrillo cosas más de azúcar ¿sabes? y en cambio por ejemplo en bajada cuando hace frío piste zona de pista que no tienes que subir de pulsaciones que no tienes que subir el rendimiento va a mejorar algo más tipo pan ¿vale? porque no tienes que subir el corazón no necesitas azúcar extra ¿vale? lo que necesitas es mantener con calorías pero un poco más lenta entonces por ejemplo yo voy con los membrillos sobre todo en la subida y en la bajada tiro más de pan porque ya no necesito un gran rendimiento lo que necesito es como a largo plazo como ya llevo un entreno grande hoy no tanto pero marcar el tiempo bueno no lo marca hoy el entreno va a ser una dos horas y media más o menos pues cuando tú ya llevas dos horas corriendo has vacío un poquito ya de calorías del cuerpo y ya necesitas recomponer un poco ¿vale? por eso va muy bien pan pan bimbo pan de leche todo eso aprovechando que vamos despacio ¿vale? que vamos despacio vamos a hablar de lesiones venga rodilla el corredor ¿a qué es eso? no me suena nadie tiene rodilla el corredor ¿quién tiene rodilla el corredor? nadie nadie a ver la rodilla el corredor no se arregla parando si te duele mucho hay que parar si te duele mucho pero si solo es un pequeño aviso que es aviso yo alguna vez he tenido suelo estar bastante bien pero la edad no perdona voy a hacer 55 tacos ¿eh? en un mes mes y algo 55 tacos se dice pronto entonces ¿qué ocurre? lógicamente las piernecitas ya están un poco tocadas ¿vale? venga pues si tiene rodilla el corredor molestias en rodilla relativamente flojas avisos lo que se hace es bajar el entreno no se para de entrenar se aflojan los entrenos se aflojan los ritmos se aflojan las bajadas sobre todo subir puedes subir como te dé la gana subir al rodilla el corredor no te va a afectar en la subida como te dé la gana puedes apretar si quieres para arriba pero para abajo no puedes apretar tienes que repasar que tienes de cosas o sea ¿qué usas? uso bambas demasiado voladoras uso bambas de trail para hacer asfalto uso bambas de asfalto para hacer trail en principio ¿no? porque el único problema depende de la amortiguación que traigan normalmente tienes más amortiguación las de asfalto que las de trail entonces no suena el problema de esos pero bueno lo que tienes que hacer es aflojar aflojar la carga aflojas acortar la sesión aflojas velocidad en bajada radicalmente quitas la velocidad en bajada trotas suave cambias de bambas cambias de bambas porque si tienes eso algo falla cambias de bambas y te coges unas bambas nuevas y de toda la amortiguación que tú creas que necesitas te voy a decir que cojas la joca pero coge amortiguación ¿vale? y bajas la cantidad de entrenos y sobre todo no osciles solo entreno no hagas entreno para otro cuatro días de correr entreno para otro cuatro días no hagas eso eso es lo peor que hay para las rodillas ¿vale? hazte entreno por ejemplo día sí, día no o día sí, día sí pero 5K flojitos, flojitos por tierra por montaña por tierra no por asfalto no toquéis el asfalto mandad el asfalto a tomar por culo es lo que voy a decir el asfalto a tomar por culo porque es lo que siempre lesiona ¿vale? entonces no toquéis asfalto hacer montaña sin que sea técnica en bajada ¿vale? y sobre todo eso no hagáis oscilaciones no hagáis no hagáis saltos de entrenos que digas hoy entreno 20 estoy tres días o cuatro sin entrenar le meto otros 20 tres o cuatro días sin entrenar otros 20 no hagáis eso eso es fatal porque la rodilla del corredor cuando se os está quejando ¿vale? cuando se os está quejando hay el tema de la articulación ahí de lado es porque tiene que adaptarse se tiene que adaptar a lo que estáis haciendo si vosotros solo hacéis altibajos mucho entreno paro de golpe para que se descanse para recuperarla paro de golpe claro que se te va pero cuando vuelve otra vez de golpe otra vez te vuelve porque el problema que tiene esta lesión es que es una adaptación que tú necesitas tú necesitas adaptarte a esa distancia a esa velocidad a esa cantidad de entrenamiento si tú paras en seco claro que se recupera pero cuando vuelves no se ha adaptado porque has estado parado como se está parado no se ha adaptado en nada en cero cuando vuelves a entrenar a hacer lo mismo que hacías otra vez te vuelve solución bajar la cantidad de kilómetros ya me voy a dar la vuelta porque me parece que allí he cambiado para no ir para allá porque aquí ya me iba a dar la vuelta bueno que lo que tienes que hacer es entrenos muy ordenados muy ordenados consecutivos o día sí día no no estés tres o cuatro días sin entrenar y luego en trenes porque esas altibajos van muy mal son fatales ¿vale? es para arriba o para abajo por aquí no suelo pasar ¿vale? bueno pues eso y ya veréis como bajando la velocidad bajando la velocidad en bajada sobre todo cambiando la amortiguación y haciendo los entrenos seguidos seguidos consecutivos ordenados es como constantes veréis como el cuerpo evoluciona y deja de dolerte la rodilla porque evoluciona pero no se cura descansando descansando la vas a curar al instante pero luego va a volver porque no has hecho la readaptación a lo que tú le vas a pedir a tu trabajo de trail ¿vale? entonces tienes que entrenos consecutivos cortitos no muy largos muy lentos sobre todo en las bajadas y pisando tierra y con buena amortiguación y veréis como evoluciona y se mejora y ya te permite otra vez ir bien y dirás hostia ahora ya no me duele no me duele porque la has entrenado es lo que falta entrenarla bueno voy a dar la vuelta esta es la parte donde está la trona allí para bajar la trona yo me doy la vuelta aquí ya que ya llevo joder si me voy a ir casi a 30 14,7 lo tonto lo tonto me voy a 30k sin darme cuenta bueno pues venga luego grabo más adelante voy muy tranquilo muy tranquilo pues a ver eso lo comenté el otro día en el directo del IBAN bueno al resumen cuando tú vas entrenando tienes que ir viendo un poco cómo cómo te va saliendo la sesión qué media llevas vale un poco entonces yo antes he mirado a 6,40 estaba ahí arriba y bueno pues eso entonces ¿qué calculas? pues bueno pues si voy a 6,40 de media y y estoy llegando para abajo me quedan tres kilómetros algo así tres dos y medio tres ahora llevo en pulso 149 pulsaciones pues eso y debería ir más bajo voy alto de pulsaciones voy muy alto pero porque estoy fuera de forma ahora ya no el último no me acuerdo ha dicho a 5,54 no sé cuánto me salió bueno el caso es ese que voy un poco fuera de forma entonces para ser bajada voy muy alto 150 o 141 pulsaciones en bajada eso es como como de como se dice de pecado eso es un pecado yendo para abajo habría que ir a 130 y pico incluso a 120 y pico es un pecado ya 150 en bajada sin apretar me refiero esto es un pecado 148 esto es un pecado ya lo mejoraremos hay que mejorarlo conforme vayamos rodando a lo que íbamos simplemente vais regulando vais mirando el reloj y vais diciendo a ver a cómo lleva la media tengo que apretar un poquito más un poquito menos normalmente tampoco hay mucho margen de apretar o sea que me refiero tú de hoy voy bajo de media puede igual tampoco lo vas a mejorar mucho lo puedes mejorar en la parte de bajada pero la parte de subida poco vas a mejorar la media normalmente en subida ya vamos lo bastante fastidiados lo bastante apurados como para poder decir venga va mejor 10 segundos la media de subida no, no no es fácil entonces la puedes mejorar en bajada bajada del plano que dices bueno vale tengo que según el plan según el entreno tengo que sacar esta sesión a 7 el kilómetro vale pues tú ya vas ajustando un poquito para eso buscando un poquito parecerte y ya está de todas maneras el entrenador ha de calcular un ritmo que lo pueda llevar el corredor no puedes ponerte un ritmo que tengas que sacar como dice el layer por la boca tiene que ser un ritmo que que ya sepa también te lo puedes poner por tiempo tantos kilómetros pero más o menos dos horas más o menos también pero siempre siempre hay que tener un pequeño una pequeña guía un pequeño apoyo de dato numérico por si no al final se tira uno al barro si no te tira al barro entonces siempre tienes que tener una referencia si no dirías va pues fiesta fiesta ando esta subida y no tiene que haber un dato numérico que te haga buscar un poco un camino una cierta intensidad vale bueno esto se acaba miradlo en el strada bien vale porque yo ahora tengo que soltar la cámara para ir cambiando la pantalla y no se puede pero bueno 806 positivos vale lo otro son datos de altitud y pulso y tengo otra pantalla que no tengo la distancia pero bueno he hecho hace poco los 29 así que saldrán 30 806 positivos más o menos vale en tiempo lleva 3.11 cuando he hecho los 29 contar 5 o 6 minutos más pues 3 horas 17 por ahí vale unas 3 horas 17 eso es lo que ha dado hoy el entreno 3 horas 17 limpias alguna pausa aparte de grabar y eso y y ya está y 800 positivo esto ha sido todo amigos venga ya tenemos el coche por allá abajo a ver si me vibra ya me hace la me hace el 30k todo esto dentro los tenéis en el Strava RT3 tengo por Ángel RT3 si no me equivoco ya lo tengo tan por la mano que ya ni miro lo que Ángel RT3 buscarlo en el Strava hasta luego ahhh ahhh